Chivas rayadas de Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al Pachuca en la semifinal de vuelta. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Señoras y señores, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan a los Tuzos del Pachuca en la gran semifinal. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este martesito 30 de abril. Y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos a las Águilas del América. Los dirigidos por Yardiné vienen de enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en la semifinal de ida que se disputó en el Estadio Azteca. Y en esa ocasión señores, ambos equipos, tanto Tuzos como Águilas, vieron con todo y al final terminaron por empatar a uno. Por lo que sin duda amigos, para este partido de vuelta, todo se define y el día de hoy tendremos al gran finalista. Señores, personalmente pienso que el América tiene con qué, ya que viene de vencer al equipo de Puebla. Llega bastante confiado y personalmente pienso que el marcador el día de hoy queda 3 goles a uno y el América obtiene su pase a la gran final. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca, correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde a la señal de Fox Sports 2.